Cada día que pasa no puedo más vivir Tentaciones aparecen que trato de huir Pero a veces ya no puedo resistir Que siento ganas de ya no seguir Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Cada día que pasa hay batallas que luchar Hay gigantes que tenemos que enfrentar Pero a veces no tenemos las armas para luchar Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá Y del mal de este mundo es Él me guardará Hay un Dios, Él me protegerá 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 Gracias por ver el video.